La futura Orquesta Sinfónica Granmense vuelve a mostrar en escena la valía de su hacer. En concierto por el Nuevo Año, estos músicos se presentaron bajo la dirección de los maestros Javier Millet Rodríguez y Enrique Pérez Mesa como invitado de lujo. Estuvieron acompañados a su vez por el pianista concertista Juan Carlos de la Cruz. Reconocidos por el gobierno, la UNED, el partido y el sector provincial de cultura, estos artistas ejecutaron obras del pentagrama cubano y universal, entre las que destacaron complejas composiciones. Egresados en su totalidad de las academias de arte, quienes integran la agrupación actuaron ya con directores de la talla de Iván Valiente, Fran Fernández y el joven ecuatoriano Cristo Fermina, por solo citar algunos. En tanto, alimentan su anhelo de que para mediados de 2021, Granma cuente con una orquesta sinfónica que figure entre las más notables de su tipo en Cuba. Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Yaqueline Pérez, Canal Caribe